¡Ay! ¡Ay, Lola! ¡Ay, no! Mira, ya se me está saliendo la chichi. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, ¡ay! Vieras qué harta estoy. Vieras qué harta estoy yo. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que yo ya tengo que aprender a cuidar mi bocota. De verdad, es una cosa. Es una cosa que lo que yo digo se materializa. O sea, y no de la buena manera que usted diga de que hay la Daniela materializando dineros, materializando fortunas. No, bebé. Pura pendejada te materializo yo. Ahorita estaba yo en la mañana, ¿no? Y yo ya sabía que tenía que grabar este video. Y dije yo, ah, pero si tú no traigo uña, porque colapsé. Pero ahorita le cuento. El caso es que en la mañana yo sabía que tenía que grabar este video. Y dije yo, ay, pues sí, ¿qué iré a decir en el video? Nada me ha pasado como para contar, pues como para yo venir a actuar. En cada video hay como que excusas. Que si la cocina, que si pintando, que si maquillándome, que si algo para yo contar lo que me está pasando en la vida. ¿Ya ha estado usted de acuerdo? Déjenme acomodo la chichi. Entonces, en la mañana estaba yo. Me desperté y dije yo, no tengo nada que contar. Dije, pues qué, no me ha pasado nada, ¿verdad? Ah, pues ahorita no vas viendo. Todo me pasó. Nomás dije eso de que, ay, pues no tengo nada que contar. O sea, y me tensé por eso, ¿sabes? Dije yo, ay, pues que voy a hablar. A lo mejor voy a estar yo calladita el día de hoy, nomás jugando con este juguete. Que ahorita también le voy a contar. Que de seguro también me va a hacer enojar. Pero bueno, sí, yo nomás dije eso y en cuanto dije me empezaron a pasar cosas, bebé, cosas. Pero bueno, en conclusión, el día de hoy aquí estamos. Hoy vamos a hacer un video de cocina fácil que te dijera. Este es un juguete que yo compré, creo que era de, la neta no sé si es de Soriana o de Walmart. Pero yo fui en busca de los Mi Alegría y no encontré. Y encontré este que se llama Taste and Fun. O sea, prueba y diviértete. Entonces vamos viendo si estos sirven, si funcionan, si están mejores o qué. Son de la marca, ¿qué? Play Mind. Me encantó. Se supone que es una, es una fábrica de, de pastelillos de, de queso. Es un pastelillo de queso lo que vamos a hacer, ¿ok? Ah, pues sí te decía, hola, baby. Hola, mamesh quiche. Me han pasado situaciones. Ahorita, por ejemplo, es que ya ven que les cuento yo que vienen a... Ay, antes de eso, se me acabó la cinta para tapar la ventana y me quedé a medias. Me quedé a medias, así que ignoremos. La neta, casomiso. Me tiene ya, mira, yo ya lo hablé con el Daniel. Le dije, mira, bebé, mira, bebé. O sea, ya esto ya, ya lo tratamos de solucionar con este así cosita, así como que, como que encerada que te dijera. No sé cómo, no sé cómo explicarlo. Yo he visto ya videos en el TikTok que, que de varios arquitectos. Tenemos al tico de público allá. Si volteo a platicar con alguien, es con él. Tenemos, este, varios consejos ya de arquitectos, arquitectos ahí en TikTok. Este, y de que no, pues ponle esto y que no sé qué. Hay varias razones por las que no me gustaría las soluciones que me dan. ¿Sabes cómo? O sea, la neta, la que más me gustó fue esta. Yo sé que hay varias situaciones que le puedo poner, pero esta es la que más me gustó. Pero aún así no me funciona porque me entra la luz. O sea, y ya ve que, o sea, es que yo grabo. Esta es mi área de trabajo que yo te dijera. Entonces necesito yo poder, este, grabar en el día, en la noche, en la tarde, cuando sea, sin que me esté cambiando la luz del set. You know what I mean? Ese es mi problema. Esa es mi situación. Entonces yo ya llegué a la conclusión con el Daniel que se va a derrumbar. Y ya. La vamos a quitar porque, ¿sabes qué? Déjame acomodar, chicha. ¿Sabes qué? No tengo dónde guardar cositas. O sea, si usted ve las historias en mi Instagram o videos de que cuando hacía vlogs y así, pronto vuelven, ¿eh? Pueden ver que yo casi, o sea, no hay mueble en la casa. Es como que pura pared y ya. Donde hay clóset se exposa en los cuartos y así, pero pues ya está bien lleno de ropa, ¿no? Entonces no tengo dónde guardar las cosas, así que voy a clausurar esta parte, bebé. Te voy a poner aquí un bello mosaico. Muy lindo, ya lo tengo visto, ya lo tengo visto. Un mosaico aquí y del otro lado un como, como un clóset grandote para almacén, como casilleros. Acá afuera, en la cochera. Y ya tengo dónde guardar cositas y ya se me clausura esta ventana porque de verdad, lo peor de lo peor. Ese fue un tema, pues, que quise taparla y no había cinta. Luego, ¿qué? Espérate, ¿qué otra cosa me pasó antes de eso? Es que ya se me olvidó. Es que como que ya llegué a mi ambiente de paz y ya olvidé los malos momentos que te dijera. Ahorita les sigo contando, pero aquí está el unboxing de este gran juguete. Dice, divertido, rico y fácil. Easy fun and delicious. Me encantó. Tu propio... Ah, un pie de queso. Eso era lo que yo quería decir. Tu propio pie de queso. No sé qué te dice aquí. Uno, dos, tres. Me imagino que es mezcla crema, galletas y pie de queso. Igual la pie de queso, dice. No necesita baterías. Me encantó. Ah, es de Soriana. Producto de importación Soriana. Ok, lo que debe de incluir el paquetiño es... Una máquina desarmada. Yo digo que esta, ¿no? Porque esto es lo más... Lo más desecho que hay. Una máquina desarmada. Tres moldes. Ah, eso sí no es tanto. Ah, y este es el molde. Cállate, cállate. Dije yo, y esta estampita. Este es todo el molde. O sea que ahí voy a hacer el pie de queso. Oh, ay. Bueno, tres moldes. Ah, que es el de estrella. Es este... ¿Cuántos son? Hexagonal. Me encantó. Y una florecita. Una cuchara. ¿Cómo crees? Ay, la cuchara, loco. Ay, no, yo pensé que era esto. Dije yo, ay, pues qué. Pues mejor una pizca, bebé. Pero no, aquí está la cuchara. Una espátula. Y dos tazas y un instructivo. Dos tazas y el instructivo. Entonces, lo demás es la máquina. Esto es la máquina. Todo esto es la máquina. A ver, deja, traigo una silla porque me voy a sentar, ¿eh? Mientras de este me voy a sentar. Señor Tigre. ¿Sabes qué canción traigo en la mente? La de... La de... ¿Sabes cuál? La de... La de este videojuego que te dijera. El de... ¿Sabes cuál? ¿Cómo se llama esa canción? El San Andreas es... El que van cam... Caminan así. Y suena la canción de... Ese. Vamos a armar la maquinita, bebé, para poder empezar. Ah, mira, aquí viene el instructivo. Al parecer, viene la máquina. Ay, te digo que me senté porque en el video pasado que grabé de cocina cuál fue el de los chiles. Ya para este tiempo, para este tiempo, usted ya lo debió de haber visto. ¿O no? No, sí, 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 sí. A ver, al parecer, es esta maquinita así, con esta pared. Bueno. El de los chiles. Qué bien me quedaron los chiles, eh. Loco, de verdad, una cosa. O sea, estaba aquí, había público conocedor de la cocina aquí. Y se me dijo que estaba muy bueno el chile. Tras. Me gustó, eh. Ay, cómo me gustan a mí las cositas que... Los juguetes. En conclusión, a mí me gustan mucho los juguetes. Yo me entretengo mucho viendo videos de que, o sea, cuando no quiero pensar. Porque luego a veces uno, cuando tiene la ansiedad y cositas así, este, hasta ver cualquier película te da ansiedad. O sea, sí, porque tal vez te recuerda a algún momento de tu situación, algo triste o... O no sé, o sea, yo a veces como que hasta ver cualquier TikTok me acelera el corazón y digo yo, ¿qué puedo ver que no me haga pensar en nada malo? Y veo videos de juguetes. Aparte, a mí me gusta mucho de que los empaques y así... Y a veces, si se fijan en los empaques de Raldi, así los diamantes, así cuenta un juguete. De verdad, se me hace bien bonito. Parecen como de Barbie. Me gusta verlo. ¿Sabe cómo? O sea, para ver cómo es el empaque de los juguetes. ¿Qué le puedo hacer yo? Como algo así. ¿Sabes? Me gusta mucho ver. Me da mucha paz mental. Pero bueno, el caso es que le pones aquí la pared y después tienes que insertar... Ay, es que no creas que dice muy bien. Mira, nomás trae así como unas flechitas y ya. Es para niños de cinco años en adelante, entonces está complejo, bebé. Ok, al parecer a esta se le pone la palanquita. Ah, te digo, entonces este... ¿Qué estaba yo diciendo? No, yo estaba diciendo otra cosa antes de comentarles mi situación de los juguetes. Esta al parecer va aquí. No va aquí porque para que la palanca esté para afuera. Ah, te digo, el caso es que el día de hoy... Vieras, vieras las cosas que me pasaban. Por ejemplo, ahorita traigo aquí la rodilla, la traigo hinchada. Porque ahorita que estaba comiendo aquí me pegué en la rodilla y se me hinchó así. O sea, innecesario. Cositas bien sencillas, pues. Cositas bien sencillas. Pero me empezaron a pasar cosas para que yo tuviera que contar aquí. ¿Sabes? Y eso es lo que yo platiqué ayer con mi psicólogo. Que le digo que yo siento que luego como que... O sea, decreto muchas cosas, pero para mal. Y fíjese, ahí usted en casita, como que nos pasamos dice y dice. Y yo se los digo yo, conductora de AL, el podcast que te dijera. Yo le doy luego ya mucho tip ahí en casita de que hable ese bonito. Y que no ande diciendo de que, ay, qué tonta. O que tengo bien mala suerte y así. No ande decretando esas cosas. Porque se le cumple, pues. Yo sabiendo eso aún así, yo soy muy así. Yo soy muy así de que, ay, no. Y no vaya a chocar ahora. Y no sé qué te puedo decir. El choque es algo muy recurrente. Luego de que no me vaya a caer. Yo bajando de las escaleras y digo, y si me caigo. Y no me vaya a caer, agárrate bien porque te vas a caer. Así. O sea, yo voy caminando y ya planeo todos los escenarios en los que puede salir mal esa caminata. ¿Sabes? Y es lo que estaba platicando ahorita con el Daniel. Que, o sea, soy bien fatalista. O sea, no puedo. O sea, mi mente lo es. Trato de no serlo, de que decirlo. Pero mi mente es muy fatalista. O sea, estoy de que, no sé, agarro al tico y digo yo de que, ay, cuando se muera me va a doler. O sea, no puedo disfrutar de cosas lindas. Porque ya estoy pensando de que, y cuando no esté. Y si le pasa esto. Y si de este. O sea, what the fuck. Y al final me terminan pasando esas cosas. Porque como estoy enfade y enfade. Adiósito al universo. Lo que quiera, a los aliens. Como quiera usted ver a lo que nos rige allá arriba. Estoy didi. Pues me lo cumplen. Me lo cumplen, bebé. Pero ahorita ya traigo toda la rodilla hinchada. Porque dije que qué aburrido el día de hoy. Sí sabes, sí sabes. Y ayer lo hablé con mi psicólogo. Justo de eso. Pero bueno. Entonces, este pa' acá. Este como que va. O sea, ¿cómo loco? Ah, ok. Se supone que este va aquí. Así. Y este va aquí. Ahí está. Ay. Ah, no. Achis. Ahí está. Se supone que ahí está, ¿no? Ah, este lo pasas por aquí. Fucking shit. Padrísimo. Me encantó. Yo pensé. Ay, no sé. No sé. Como que ni lo había visto bien tú. O sea, claramente aquí podemos ver. Yo no sé por qué me emociono. Si claramente aquí podemos ver cómo era el empaque, ¿verdad? Pero no sé. Como que no me había fijado. Pero bueno, se supone que este es el triturador de galleta cookie crusher. Crusher. Ah, es el nombre en español e inglés. Ay, yo pensé que así se decía. Que así se llamaba el cookie crusher. Dije yo, ay, qué bonito mi niño. Pero no. El cookie crusher, el triturador de galleta, bebé, es este. Claramente podemos ver. Me imagino que por aquí con esto lo vamos a aplastar. Prensador press tool. Así. Este sí no sé qué se meterá ahí. Mezclador mixer tool, dice. Pero ¿de qué? ¿Mixer de qué? Moldes, molds. Me encantó, yo ando ahora a la exploradora. Este, tazas, cups. Cuchara, cup. No, spoon. Me encantó. Y ya. All right. Dice, limpia tu cheesecake maker antes de comenzar. No lo vamos a limpiar. La neta, no lo vamos a limpiar porque confío yo. O sea, que mal me viera yo desconfiando de Soriana que infecta sus productos, dudo. Dudo, dudo, bebé. Entonces no lo vamos a limpiar. Limpia todas las... ¿Qué no? Pon las galletas en el triturador de las... Pero, ¿qué galletas? ¿De qué? Ah, recetas y sugerencias. Aquí está. Para crear el cheesecake original. Ingredientes. Galletas María 2 o 3. Ahora sí. Ay, espérate. Déjame esconder la chichi. Ay, eso sí va a haber mucha sobada de chichi. Va a haber mucha sobada de chichi ahorita. Porque esa es otra. No hayo que ponerme ya para este punto de mi vida. Platiquemos de eso. Dejen quito la mesa porque ya se va a poner turbio. Señor tigre. No hayo que ponerme. No hayo que ponerme ya. Dejen paso los ingredientes mientras les cuento. Estaba yo tratando de comprarme, de mercarme ropa, ¿no? Hace unos ayeres o sé ayer. Yo en mi día libre, porque ayer era mi día libre. ¿Qué día libre? Día libre pa' nada porque no me puedo librar de mi cabeza a veces. Y se los digo yo ya a una persona que generalmente me encuentro en paz. Tal vez usted ya quien en estos videos ve que no tengo paz, ¿verdad? Pero es que porque me tensa. La cocina me tensa, bebé. Pero a lo que voy es que generalmente yo soy un ser de paz. Me encuentro yo en mi zen. Pero justo cuando quiero descansar, mi cabeza dice, no, bebé, no, bebé. Ayer yo no tenía negocio. No tenía negocio, no tenía nada que hacer porque yo así planeo mis días para que un día de mi semana sea así de que no tengo nada que hacer. Entonces, ayer como que me levanté bien de este. Me levanté bien de este desde la mañana. Estaba yo así, tututu, para empezar. Siete de la mañana. ¿Qué tenía yo que hacer a las siete de la mañana? Nada, nada, bebé. Señor tigre. Te digo, no tenía nada que hacer a las siete de la mañana, pero me levanté, me desperté y ya no me podía dormir. Eso ya me dio coraje. O sea, desde que me desperté dije yo, ¿por qué no te despiertas once, doce de la tarde? Si tienes todo el día para descansar. Pero no. Ay, la mantequilla. Y hasta es cuichi la mantequilla. Es que no la metí al refri porque pensé que iba a grabar rápido, pero ahorita te cuento por qué no. Pero te digo, ayer un no poder descansar. Desde que me levanté en la mañana andaba yo embretadísima. ¿Sabrá Dios con qué? ¿Sabrá Dios con qué? Nomás el corazón todo el día así como que tun, 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 tun. Más rápido de lo normal. El caso es que no descanse, pero ¿a qué iba yo con eso? Ah, entonces ayer me puse, dije yo, ¿sabes qué? Ya no cuento yo con mucha ropa en mi armario. O sea, sí tengo mucha ropa, pero lo que tengo es puro pants, esto. Esto que usted ve, ay, espérate. Esto que usted ve más la calceta es lo único que yo uso en mi día a día. Porque pues, a ver, ¿qué iba a hacer? Ah, las galletas. Porque pues nadie me exige andar de gala en mis videos. O sea, ¿en qué trabajo? Pues en mi casa. ¿Qué hago? Pues lo que usted ve es lo que hago. Por ejemplo, en las juntas, las juntas que tengo así, que tú dijeras, profesionales bien, con gente bien, son por videollamada o es cosas de ralt y voy en pijama. Ni modo, o sea, güey, ¿cómo se me antoja ir? Yo ya no, yo ya no finjo ser una persona que no soy. Pero, ay, de mega más esta, la galleta, ¿eh? Me pareció linda. Ingredientes. Galletas María, dos o tres. Ay, ¿cómo que eres? Es que sí, están bien chiquitos, ¿verdad? Se me olvida que el molde esté así. Mantequilla, una cucharada Prox. Bueno, entonces esta la voy a derretir. Queso crema, 100 gramos a Prox y azúcar glas. Yo pedí esto extra porque acá abajo viene como que otra receta para hacer de chocolate y así. Entonces pedí galletas de chocolate y pedí herchis de chocolate y pedí unos plátanos porque aquí dice banana jambo. Se llama mezcla queso crema con pedazos de plátano. O sea, todos los otros pasos, pero el queso crema con plátano. ¿Sabes? Bueno, derrite la mantequilla. Pon agua caliente en la taza grande. A ver. ¿Cómo crees? O sea, directo aquí. Dice, pon agua caliente en la taza grande. Me imagino que en esta. Después coloca una cucharada Prox 5 gramos. Pero una cucharada de tus cucharas. O sea, de esta. O una cucharada de las mías con mi medidor. De mantequilla en la pe... ¿Eh? Pon agua caliente en la taza grande. Después coloca una cucharada Prox 5 gramos de mantequilla en la pequeña. Y espera a que tome una consistencia suave. Pero la meto aquí. Va a ser para baño María. I love this shit. Me encantó. Ay, entonces déjate caliento. Ay, no lo puedo creer. Ay. Deja caliento agua. Señor tigre. Ey. Ese mismo muchacho siempre me ve salir y poner esa cosa. ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Para qué creerá que lo tapo? Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí. El baño María. De mega más, ¿eh? De mega más. La verdad me agarró desprevenida. No pensé que iba a estar tan chilo. Lo meto. Lo podré meter al micro. No le pasa nada, ¿no? Ay, yo creo que no. Ok. Sí. Ok. Este lo voy a meter al micro. Pues lo puse un minuto. Siento que va a ser mucho y se me va... Se me va a ser chiquita la taza. Pero ya veremos. Ah, te decía. ¿Qué te estaba yo diciendo? Ah, sí. Entonces no tengo ropa que ponerme. O sea, salgo yo. O sea, me invitaron a... Ah, lo del Mickey Mike's. Ya debe de estar abierto para este momento. Vaya usted. Galerías Mazatlán. Mickey Mike's. Hamburguesas. Y demás. Bueno, te decía. Que el caso es que no me invitaron. O sea, tenía que ir yo al soft opening que te dijera no. Abrieron para amigos y familiares. Así como que para medir la dinámica de los meseros y así. ¿Qué pasó? Es que como que se movió algo allá adentro y el tico también salió corriendo. ¿Qué, qué, qué? No me asustes, güey. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Vaya que está caliente, eh. Vemos humos y demás. Miren, tenemos ahí el agua para el baño. El baño María. A ver, esta está un poco derretida. La neta no sé cuánto es los 5 gramos que dice que una cucharada. Pero no sé si de las mías o de las suyas. O sea, si con esa cucharita o con de las que tengo aquí. Yo creo que de esa, ¿verdad? Vamos a agarrar una de estas. Eso será 5 gramos, tú. Mira, ahí dice 10 gramos. Ok. Yo creo que esto. Ey, ey. Si se alcanzará. A ver, siento que está tan pequeño. A ver, vamos a quitar este cochinero, ¿no? Siento yo que es mucho. Es que se atoró como que en la cuchara. Ah, entonces te digo, no sabía qué ponerme para ese gran evento. No, y ni siquiera era un eventazo. Simplemente era ir a ver gente que no podía yo llegar con mis mismas cosas de siempre. De que en chanclas, porque eso es lo que me pongo. Chanclas, calceta en la chancla, que sepas. Es que no lo puedo, no me lo puedo quitar de ahí. Ay, a ver, y si lo pongo. A ver. Y si, y si meto, mira, ya sé. Voy a poner este aquí, este aquí, lo ensarto. Y voy a poner aquí esta, ¿no? Pues la cuchara, a ver si se derrite. Se me hizo agua en la boca, no sé por qué. ¿Crees que funcione? Siento yo que no. Siento que no es lo suficientemente caliente el agua para derretir. Ay, no, sí la está derritiendo. Ay, sí ven. Ahí se está haciendo como que un laguito. Me encantó. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí. No era ni siquiera el gran evento, pero no podía yo llegar con mis mismos. O sea, tengo múltiples. No es la misma garra. Son varias, pero de la misma gama. Rimas y demás. Me encantó. Te digo, no es que me ponga lo mismo. Simplemente tengo muchos pants, tengo muchas chamarras, tengo muchas calcetas, pues. Pero es porque es lo que me pongo aquí en la casa diario. Entonces dije ayer, dije, ¿sabes qué? Me voy a pedir de, ¿de dónde dije? De sala. Dije, yo voy a ser una mujer de verdad fina y elegante. Me voy a pedir de algo bien. Y no encontré nada. O sea, todo lo que gustó, todo lo que veía, yo decía, güey, sí, pero ¿en dónde me lo... O sea, ¿para qué me lo voy a poner? O sea, ¿a dónde voy a ir que se requiera que yo vaya en falda tipo sastre? Y en un chalequito así bien hecho, pues. O sea, ¿a dónde? O sea, estos eventos en los que yo de repente salgo a la sociedad ocurren una vez cada mil años. Y justo ocurrió de nuevo hoy. Que por cierto, no pude ir a ese evento que les voy a contar porque pues estoy aquí laborando por usted, ¿verdad? Pero espérate, ya se derritió. Deja nomás, le quito lo de la cuchara. Oye, pero deja ver el otro, el otro... No sé por qué se me está haciendo tanta agua la boca, así nomás es mantequilla. A ver, ¿qué dice? Derrite, ok, ya derretí la mantequilla en la pequeña y espera que tome una consistencia suave. Pero eso será todo lo que debo de usar de mantequilla. Parte las galletas en trozos y mételas en el triturador estación 1, ok. Vamos a partir en trozo la galleta, así. Entonces, ahora, decía que de 2 a 3. Voy a agarrar 3. Ahora me habla la Beatriz y me dice de que... Y vamos a cenar con los plebes de Ralt y así. Entonces yo dije de que pues estaría fenomenal, ¿no? Porque justo lo estoy hablando en mi terapia, bebé. Que pues tengo que aventurarme un poco más. Tengo que salir un poco de mi casa, un poco, ¿eh? O sea, la verdad, no prometo yo nada. Pero ya voy a salir un poco... Pero un poquito más. Porque sí, o sea, yo... O sea, no sé si usted sepa, creo que lo digo en cada video. Ya es este... O sea, es de más que yo me la paso encerrada aquí. O sea, de verdad, yo no quiero ir a ningún lado. Yo de verdad, o sea, no hay cosa que yo diga... Ay, justo se me antoja ir, ¿sabes? No sé, o sea, siento que todo es más a gusto en mi casa. No sé usted en casita si se sienta así. Pero la diferencia es que como mi trabajo también es en mi casa, todas mis responsabilidades también son en mi casa, pues no salgo. O sea, por ejemplo, vienen a... De gimnasio, pues vienen a entrenarme aquí la Paulina y vienen, ¿no? Este, de que de trabajo, pues trabajo aquí. De compras, de que cosas de que para... De super y así, me lo traen para acá. De ropa, pues lo pido en línea, ¿sabes? O sea, como que todo... O sea, sin duda es algo que yo quería hacer. O sea, yo cuando sí laboraba en la calle y así, yo decía de que, ay, qué padre, ya quiero yo poder todo que me ayuden a estar yo en mi casa y ya nomás dedicarme a grabar videos y así. Y lo estoy haciendo ahorita en este momento, sin duda viviendo el sueño, viviendo el sueño. Pero sí me está... O sea, sí tengo que salir. O sea, no puedo hacer mi mundo en mi casa porque existe un mundo allá afuera, ¿no? Estamos de acuerdo que eso sea... Por más bonito que se oiga estar en mi casa, no puedo estar aquí. Entonces decidí que ahora iba a salir de nuevo y va a ser mi otra aparición al mundo. Pero ahorita te sigo contando. Parte las galletas en trozos y mételas en el triturador estación 1. Me imagino que este era el triturador, ¿verdad? Triturador de galletas Cookie Crush'er. Entonces vamos a poner las galletas por acá arriba. A ver, hombre, ponte bien. ¿Qué pasó? Es que ves, sabrá Dios. O sea, yo estoy siguiendo el consejo de mi gente ahí en Instagram porque conté que yo me tomaba todas las pastillas de una en la mañana porque luego se me olvidaban en la tarde-noche, ¿no? O sea, yo estaba... Estoy consciente que las vitaminas no me las debo de tomar todas de una porque unas son para la noche, otras para el día, otras para la tarde, ¿no? Pero se me olvidan. Entonces me dijeron de que no pon alarmas y que no sé qué. Yo ya había puesto alarmas pero sé que no funcionan. Pero aún así dije, bueno, vamos a intentar de no vamos a poner alarmas. Sabrá Dios. Loco, o sea, se me olvida a un nivel las cosas que suena la alarma y no sé para qué es. O sea, dije yo, ¿para qué? ¿Cinco y media? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer a las cinco y media? ¿Por qué tengo esa alarma? No lo sé. Y usted dirá, ponle notita a la alarma. No sé ponerla. ¿Usted cree? No sé ponerla. Ahorita lo voy a checar en un video de YouTube o algo así porque no sé cómo ponerle de que... Tómate el Omega 3, ¿sabes? Pero bueno, ya veré. Me imagino que este primero lo tenemos que aplastar. Ay, está cayendo en el molde. A ver, lo voy a poner ahí. ¡Cállate! Pero no está tan bien molido, pues. Miren, ¿saben qué voy a hacer? La voy a... Voy a sacar este y voy a meter este platito aquí. Las vamos a volver a moler bien y la voy a volver a meter por ahí porque, mira, no queda tan bien. O sea, se supone que los... que el paí, lo de abajo, sí debe de quedar bien molido, ¿no? Déjame, subo la chichi otra vez. Entonces, vamos a tratar de hacerlo aquí para volverlo a pasar. Entonces, sí te decía... Espérate, no puedo hablar. Es que la verdad me gusta mucho ver esto. Ok, se supone que ahí está ya todo molido. Lo vamos a volver... A ver. Este pa' allá. Vamos a hacer cuál el de florecita va. Pues es el que puse ahí primero. Entonces, se supone... A ver, ¿qué pedo? Paso número... Es que, ¿sabes qué? Yo me fui al de la receta, pero déjate, leo el... El como que... El como instalarlo. Uno sí es que no dice las instrucciones, no dice qué es lo que te va a enseñar, ¿sabes? Pero dice, paso número uno. Pon las galletas en el triturador de la estación y gira la manivela. Put the cookies inside. The crusher. And turn the handle. Pon la mantequilla a derretir en baño María en las tazas. To melt the buttermilk, put it into one of the cups and put hot water in the other cup. Ay, o sea que en inglés no existe... Usted, allá que me ve internacional. En inglés no existe... ¿Cómo decir a baño María? Ay, ¿tú crees? Bueno, número tres. Pon la mantequilla derretida en los trozos de galleta. Ah, miren, sigue derretida aquí, ¿eh? Se sigue conservando. En los trozos de galleta y mezcla. Mix the cookies with the melted buttermilk. Número cuatro. Pon la mezcla en el prensador y jala la palanca hacia abajo. No hemos hecho la mezcla, me imagino. Pon el queso dentro de la mezcladora y gira la tapa. Luego abre la compuerta de abajo para que salga la mezcla. Refrigera unos minutos y decora como quieras. Ok. Alguien me está hablando. Ay, no. Bueno, a ver. Bueno. Hola, te invitamos a realizar el pago del saldo vencido de tu servicio Telmex. Sabemos que estar conectado... Ay, loco, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza si te fijas, ¿eh? Qué vergüenza. Yo comprando juguetitos, pero bien vencido el Telmex. Ay, ¿será que no lo pagué tú? A ver. Es que aquí me llegó el sobre, loco. Ir así justo. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, y tampoco el agua. Ahí estoy viendo que tampoco pagué el agua. Bueno, sí. Entonces vamos a volver a meter este para acá. Es que yo creo... Mira, es que a mí desde que me salió el chile relleno, yo sí confío mucho en mi criterio, ¿eh? Entonces yo sí creo que esta es la solución para que nos salga más bonito. Es que por eso... Es que yo detesto las recetas así... Las recetas, punto. Las recetas que no están hechas para gente así como yo, que no le sabe a la cocina, las detesto. Y eso que estos son para niños. Pero o sea, acláreme bien las cosas. Yo debí de haber aplastado más las galletas. Y si lo hubiera dejado así, me hubiera salido mal. Está de acuerdo. Pero así es como dice la instrucción. Ay, no. Difícil. Pero bueno. Vamos a ponerle solo una capa de galleta al molde. Loco, ya no sale nada. ¡Eh! Ya no sale. Apenas así, pues. Pero si le giro... Ah, no. Ahí está. Ahí está. No, muy poco. Muy poco, bebé. Muy poco sale. Así sale más. No sé qué tan profundo más, ¿verdad? Es que no sé qué tanto. No quiero... Es que como es la base, mira, de todos modos me salieron así rotitas algunas. Como es la base, quiero yo creer que tiene que quedar gruesesito, ¿no? No, mire, se ve. Pues ahí lo puse. Entonces, ahí está. Y dice... Ah, que le eche la mantequilla. Parte... No, parte las galletas en trozos y mételas al triturador estación 1. Girando la manivela, las galletas se pulverizarán y caerán en el molde. Pon un poco de mantequilla derretida y mézclala con la galleta triturada. Pero, ¿cuánto es un poco? Le echaré los 5 gramos. A ver, mézclate bien. A ver. Es que voy a agarrar esta cucharita. Para... Sí, vi. Siento que es tan pequeño que ni se ve. Ni se ve lo que estoy haciendo. Pero, miren, déjale, muestro. Mire, así se ve. Ya le eché la mantequilla. Entonces, le voy a semi mezclar ahí para que... Pues, para que abarque todo, ¿no? Le voy a echar tantita más mantequilla porque siento que me quedaron unas orillas resecas. Ya tenemos la vista que usted necesita para esta receta. Bueno, dice... Pon un poco de mantequilla derretida y mézclala con la galleta. Ah, sí dice que la mezcle. Pensé que no se mezclaba. Pero ahorita ya le agregué bastantita, ¿eh? O sea, creo yo que ya... A ver. Creo yo... Se sale de la toma. Creo yo que... Mira, si las aplasto así, me quedaría mejor. Ahí le vamos a aplanar tantito. Creo que lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? O sea, como que estoy sacando yo ya lo que ya he aprendido en la cocina. Porque eso no te lo dice la receta, ¿eh? No dice que lo aplastes, por ejemplo. Ah, utilice el prensador. Lit. Lit. Hay toda una estación para lo que yo según me saqué de la manga. Dice... Utilice el prensador estación 2 para formar la base. Ok. Ay, no. Muy perra. Me quise ver yo. A ver. Ok. Trae como un... Ay, me encantó. Entonces lo acomodo. Ay. Ay. Ay, pero no llega para allá la mezcla de galletas. Tú le voy a echar más porque es donde cuando baja no presiona realmente... Pues no presiona nada. O sea, como que está muy abajo, pues debería de estar más rellena de galleta. Mira, ahí ya le eché más. Y voy a aplastar estas que me quedaron grandotas. Y le voy a echar tantita más mantequilla. ¿Dónde está? A ver, hombre. A ver. Le voy a echar tantita mantequilla. Yo creo que si era los... O sea, los disques 5 gramos que le echamos es lo que se le tienen que echar. Creo yo. Oye, estoy batallando mucho, ¿eh? Estoy batallando mucho para un simple pastelillo de niños. Siento que igual y si me queda muy hidratada la galleta, no está tan padre. Sí, ¿verdad? Como que me quedó muy... Me quedó muy... Pues muy amarilla. Ya como que no debe de estar tan seco, creo yo. A ver, aquí ya le agregué más. A ver, ahora vamos a usar el prensador. Ay, no, pero no me gusta que esté sucio. Vamos a usar el prensador. Ay, pues disque. Se supone que cuando bajo esto lo aplasta. Pero la neta, no está aplastando ni... Ay, loco. Nada está aplastando. Aparte, ¿cómo le vas a hacer para que... Miren, déjese lo muestro. Lo voy a dejar, ¿no? Fíjese la maniobra que estoy haciendo. Ahí disque baja. Disque baja, pues. Pero sí puede ver usted que no llega. Mira, no llega nada, pues. O sea, ¿y cómo le vas a hacer para en cada recoveco? Mira. Eh, no, 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 me loco. No, me loco. No me gustó. Ya no me gustó. Me encantó lo del baño María, que sepa. Soriana, sin duda. Pero ya ese prensador me había quedado mejor a mí. Entonces mejor lo voy a hacer yo con la mano. Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de llevar. Pero mejor hágame un gran favor y tómelo con muy buen humor. La hora pico. Bueno, entonces ya lo tenemos. Prensa de té. Sigue preparando la mezcla. Pon en el mezclador, o sea, estación 3, queso crema y el azúcar glas. Dijo que de queso crema, unos 10 gramos aproximadamente. ¿Tú cómo lo podré medir tú? ¿Cómo le hago? A ver, en las cucharitas no dice cuánto es. De que si llenas esto son 10 gramos. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo va a medir eso los gramos? ¿O sí? ¿2.5 milímetros? No, nada que ver, ¿verdad? No, ¿sí no o no? Si esta cucharita sostiene 5 mil... Mire, yo sé que no es... No. Sí, 5 milímetros. Entonces, le echo 2. Estoy muy confusa. Estoy muy confusa. ¿Sí, no? Si le echo 2 de estas cucharitas que dice que son de 5 milímetros, son 10. No, ¿verdad? Ay, no sé. No sé, bebé. No sé. Ahora sí que no sé. Sí. Es que como que estoy teniendo flashbacks de la primaria de que... O sea, estoy teniendo 2 flashbacks. No sé, en los que alguien me dice de que la maestra me dice... Sí, los gramos y los milímetros lo mismo. Y hay otra que me dice... No, Daniela, jamás en la vida, ¿sabes? ¿Será? Ay, no sé. ¿Se da cuenta por qué tengo que salir de mi casa? Porque yo ya perdí la noción de la vida. De verdad que yo ya... Yo no estoy bien. Ok, entonces... Miren, pues le vamos a hacer caso al instinto. Ay, trae como... Trae como cerradura de salero. ¿Sabes? Vamos a meterle... En este le vamos a meter... Oh, ya la perdí otra vez. Esta. Lo que viene siendo 10 gramos, dices tú. De queso crema. Pero bien, bien, bien de esta, ¿no? Queso crema. Ay, ahí tenemos el queso crema. Una disculpa por el área de trabajo un poco sucia, ¿no? El queso crema... Este... Azúcar glas no dice cuánto. Pero el azúcar glas así nomás. Dice queso crema y el azúcar glas. Ah, ah. No cocí. No más. Bueno. Bueno. Ya lo... Ya lo veremos. Pongo a... Uy, me lo tragué. Me lo tragué. De repente sentí una bocanada dulce. Bueno, le vamos a echar tantita. Esta está un poco sucia, ¿no? Pero con esta... Yo no veo a un niño haciendo esto, ¿eh? Jamaica en la vida. No veo yo a una criatura haciendo esto, la verdad. Ahí está el queso crema con la azúcar. Y se supone que este, a ver... Es que aparte un cochinero. La verdad, un cochinero. Este... ¿Lo mezclo? No, no lo mezclo. Es el mezclador. Ponen el mezclador. Ese es el mezclador. Entonces, él lo va a mezclar. Asegúrate que el despachador esté cerrado. Gira la manivela para mezclar. Abre el despachador y sigue girando para verter la mezcla en el molde. Ok. Esto iba... Esto va así, ¿no? ¡Ay! Nuestro mundo en la actualidad. Ahí está. Ya está cerrado. Entonces, lo vamos a poner acá. ¡Ay! ¿Y qué? Asegúrate que el despachador está cerrado. Está cerrado. Gira la manivela para mezclar. ¡Ah! Ok. ¡Ay! ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso está mezclando algo? Pues dice... A ver... ¡Ay! Bueno, es que también todo se rompe. Todo se dé este. Pues, péguenlo bien. Es que no tiene sentido. Si esto venía en pieza completa, porque no viene pegado. ¿Cuál es el sentido de que esté despegado? ¿Sí sabes? O sea... No, no, no. De verdad. Pues, se supone que ahí está mezclado, ¿no? Se supone. Estoy haciendo todo lo posible para que usted vea cada detalle de esto, ¿eh? Ahí. Es una gran toma esa que te mostré, ¿eh? Bueno, lo vamos a pasar para este lado. Y andamos ahí girando y que no sé qué. Ahora sí. Ahora sí. Tengo que abrir. Ah. Pero, ¿y cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? Ok. Está raro porque le tienes que meter los dedos acá abajo para poder saber si ya está abierto o no. ¿Estás seguro que así se abre? A ver. Mira. Ay. Ahí está. Ok. Se supone que ahí está abierto. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron? ¡Ah! Ahí está. Yo creo que ya es todo lo que puede sacar eso. ¡Ay! ¡Ay no! Detesté. Detesté. No me gustó el cotorreo, así que se embarrará todo. Así quedó, pero lo voy a aplanar tantito con la... Con la cuchara. Al parecer sí quedó bien batido, ¿eh? Lo de la de esta. A ver. Vamos a ver. Se supone que este molde lo voy a desmoldar ahorita, o sea, pues sí, ¿no? Ahí está. Pon los moldes en el refrigerador, espera cinco minutos a prox y saca del refrigerador. Le voy a echar, a ver, es que no sé si ustedes ahorita vieron cuando estaban aquí del lado, que ya no me dejó echar más, pues, o sea, como que le hace falta que le meta más queso. ¡Ay! Te decía yo que no encontraba, que llegaba yo a mi momento de paz aquí, pero mira, pero mírame. No, es que ve, no la puedo levantar, ya como que quedó bien. ¡Ay! 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 Quedó allá adentro. ¡Ay! A ver. Ay, mira, ahí quedó la otra pieza, tú. Es que te digo, ¿por qué no viene pegado? ¿Por qué no viene pegado eso? Ya se me ensució, ya se me llenó de pelos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ahora! ¡Ay, no! Te digo, te digo que a mí me pasan muchas cosas, de verdad. Yo no quiero, no quiero atraer eso a mi vida, pero a mí me pasan muchas cosas. Mira, ve, ya se me está saliendo la chichi. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira. ¡Ay! Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de llevar, pero mejor hágame un gran favor y tómelo con muy buen humor de Pike Hour. Es lo que yo les comentaba, pues, a mí honestamente puede ser la actividad más sencilla que me han puesto en la vida y voy a encontrar una manera en yo lastimarme y que esto salga mal. No lo quiero decretar, no decreto, no decreto, pero es la realidad, es lo que me pasa y no puedo evitarlo. De verdad, me pasan muchas cosas, o sea, muchas pequeñas cosas, ni siquiera nada como, por ejemplo, ahorita me pegué dos veces en la mano. No había necesidad, ¿no? O sea, no sé, no sé, pero bueno, el caso es que ya se quedó esto vacío, vamos a hacer un poquito más de mezcla, ya que tenemos estos aparatos, vamos a aprovecharlos, ¿no? Esto va por aquí, no, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Esto va, ah, esto va, esto va aquí. Ay, no, de verdad, de verdad, lo peor de lo peor. Ah, no, como que al revés, esto va, esto va así y esto va aquí, ahí está, y este sí va aquí, ahí está. Si usted le va a comprar esto a sus hijos, péguelo, péguelo, de verdad, se lo digo yo, póngale ahí un UHU, un algo, un algo que le pegue esas cosas porque innecesario, la verdad. Bueno, lo vamos a volver a, lo vamos a limpiar y lo vamos a volver a cerrar para hacer otros dos pies, ¿ok? Pero yo les estaba contando otra cosa, ¿no? Yo les estaba contando de la ropa, el caso es que, el caso es que no encontré nada que comprarme ahí en la, en la, en la gran tienda virtual, porque todo era como que, o sea, ¿por qué me pondría un saquito de gala si ando aquí en mi casa, sabes? Entonces, me regresé de nuevo a mis tiendas de confianza de lo mismo, de que pants, camisetotas y ya. Y ya, bebé, o sea, y es que también así soy feliz. O sea, yo no sé por qué me quiero empujar a ser una persona que no soy. Yo soy feliz así en pants y ya. Pero bueno, temitas de ayer, te digo, ayer andaba yo exaltada sin necesidad. Hoy, ahí donde me ve, aquí donde me ve, ando bien pacífica, me desperté. Y sabes que como que también la cosa de que ayer anduve bien acelerada, voy a volver a poner a calentar esto, ¿no? De que la situación de que ayer andaba bien acelerada, como que me cansó mucho y en la noche descansé muy a gusto. O sea, como que sí había hecho mucho en mi día. Entonces, dormí y dormí bien a gusto. O sea, además, y soñé un montón de cosas. O sea, y pero no, no mal de que ya ves luego cuando uno sueña mucho como que sientes que no descansas, no, esta vez sin duda sentí. Ay, hacemos de chocolate. Ay, sí, y la de plátano y eso que había dicho yo. Mira, no me acordaba. Ay, hagamos la otra, la otra receta. Chocolate delice, dice. Deleite de chocolate. Sustituye las galletas marías por galletas sándwich sabor chocolate. O sea, estas como que tipo Oreo. Agrega al queso crema chispas de chocolate. Eso sí no tengo. Vierde chocolate líquido en la superficie. Ok, hagámoslo. Sin duda hagámoslo. Pero ¿sabes qué? Siento que ya que le meto el del chocolate, ya no voy a poder hacer el de plátano que quiero hacer porque... Espérate, este ya lo meto al refri, ¿no? Lo meto al refri o lo lleno más. Es que miren, como que no quedo así hasta el tope. Y va a estar bien chiquito. ¿Qué hago? Ay, pues ¿sabes qué? Así nomás le voy a poner queso crema hasta arriba. ¿Dónde habrá una mini cuchara? A ver, antes de esto, voy a agarrar queso de aquí. Y lo... Oh, no. Sí, ¿verdad? Mejor lo mezclo completo con el... Con la azúcar glas. Nos aventamos otra mezcla. All right. Mira, ya ni le vamos a medir. Ya entendí que esta vida es de la que se arriesga. Vamos a agarrar más. Que al cabo que ahorita que haga el de plátano, pues nomás le meto plátano. Y ya, ¿no? Así de fácil. Oye, ¿y esta para qué es? ¿Para esto? ¿Será? Habrán pensado en todo y si será para eso, para como que limpiar la cuchareta. O sea, es para... Digo que es para hacerle así al final. De que... ¿Sabes? Bueno, tenemos ese y le vamos a echar la azúcar glas. Delishu. Laura Pico. Ah, te digo, entonces descansé un montón en la noche y me divertí en los sueños. Andaba yo pasándome la bomba. No me acuerdo ni qué tanto hice. Pero de esas veces que sin duda yo podía regresar al sueño. O sea, me despertaba porque me despertaba y veía la hora. Y decía yo de que ya son las, no sé, las nueve. Ah, no me acordaba de la de esta. Y es que como la carito iba a venir acá a la casa con el Adrián a ayudarme a poner las luces y todo eso. Pues andaba yo al pendiente del celular. Entonces me despertaba y ya, o sea, yo me volví a dormir y volví al sueño, ¿sabes? Volví a donde andaba. Entonces estuvo bien a gusto, me la pasé bomba. Y ya que desperté, sentí así de que, ay, estoy descansada, de verdad estoy... ¿Sabes? Respiré mucha paz. Entonces en la mañana te digo, me desperté con tanta paz que dije, ay, pues, ¿qué será que voy a platicar ahorita en el video? Yo creo que nada, porque nada me ha pasado. Y me arremangó primero que la cámara que no agarraba, que no enfocaba. Me salían ahí unas líneas blancas que yo no sabía de qué era. Porque, o sea, yo tengo las cosas, pero no les sé. O sea, las cámaras, usted no sé si las ha visto que su cámara profesional, bien complicada. O sea, yo nomás sé que le tengo que picar grabar y ya, no les sé mover. Entonces cuando algo se me mueve, que no lo tenía yo contemplado, pues se me mueve el mundo. Ahí sí que se me mueve el mundo. Bueno, este al parecer ya está. Vamos a cerrar y lo vamos a poner aquí. Y vamos a agarrar mantequilla. Mira, se supone. Ay, pero ya está embarrada de queso crema tú. Bueno, la voy a meter. ¿Sabes qué? Como que sí necesita más profundidad del agua, ¿verdad? Ya está nomás muy al ras. Déjale hecho más agua. Me mamé. Déjala, vuelvo a meter. Ah, sí. Entonces desperté yo con mucha paz, bien tranquila. Y me empezaron a pasar cosillas así que de la cámara y eso. Y yo no le sabía. Entonces le tuve que hablar a la carita. Que, claro, no se ve. Y la carita de que, güey, yo tampoco le sé. Y le tuve que hacer videollamada a su marido, o sea, el Adrián. Y yo, ¿qué? ¿Dónde le muevo? Ay, no. Pero yo ya colapsada, pues. Para ese punto yo ya dije, una vez más me salió mal mi estrategia de grabar bien tranquila los videos. Porque si usted ha estado viendo los videos pasados, siempre comento eso de que, o sea, mi gol en la vida es lograr de nuevo llegar bien tranquila a grabar videos. Y no lo logro. Siempre me pasan cosillas. Y pues ya como duré varios rato ahí de que moviéndole a la cámara, porque no se arreglaba el enfoque, vaya. Ya no, ya no. Ay. Ay, ¿qué dupas? Ay, ya ni modo. Ay, ni modo. Pues por eso ya no voy a poder ir a la cena que te dijera que ahorita tenía con la gente. Ya no voy a poder ir a socializar. Y me dice el Daniel de aquí. No, pues ni modo, mi amorcito. Eso pasa cuando uno se tiene que quedar a trabajar y que no sé qué. Y le digo, sí. Pero en este caso también yo necesito salir a la calle, ¿sabes? Era una oportunidad para salir a convivir a la calle. Y pues tampoco lo logré. Entonces, pues así. Entonces ya estaba yo como que bien aguitadona. Pero pues nada, aquí andamos, ¿verdad? La verdad, o sea, pasándome la bomba, sin duda. Pero digo yo, ay, hubiera ido para allá, ¿sabes? Pero también, si no grababa hoy, se me iba como que a juntar mucho para el fin de semana. ¿Sabes? De que las cosas que tengo que hacer. Porque es de una que me voy a ir a la CDMX la próxima semana otra vez. Y eso me apeñuzca los horarios, bebé. Entonces, ay, no. Varia situación, fíjate. Varia situación. Ey, ya se está derritiendo. La neta, este método, este método me encantó. Este método a mí me gustó mucho. El baño María, el Ave María, te voy a decir. El baño María, así en minúsculo, me encantó. Nuestro mundo en la actualidad. Ahí está. Ay, por esa razón, por esa misma razón no traigo uñas. Porque es de cuenta que ando yo bien cansada tú. Ando yo con este. O sea, y no cansada físicamente. No, ando cansada a veces yo de mi cerebro. Este, con estos grandes horarios para grabar. Porque mi meta, te digo, es tener varios videos grabados para que a usted no le falte ya. Ya esas épocas en las que yo me desaparecía por meses, pues espero yo que ya con esto del calendario se controlen más y no pase. Pero, ah, sí. Pero el caso es que me iban a poner las uñas el viernes, creo. Y le dije a la Gigi de que, ay, amiga, no me quieres regalar las horas de las que me, en lugar de ponerme uñas, me puedo quedar en mi casa a descansar. Porque solo tenía de que unas cuantas horas para descansar para el día siguiente. Para, porque tenía otras cosas que hacer y así. Entonces, ah, pues era lo del Mickey Mouse que le digo. Que tenía yo que ir a hostear evento para allá. Y me dijo, ah, sí. Le dije, nomás quítamelas porque siento que ya si me espero un día más va a terminar en tragedia porque se me van a romper. Y sin duda, ya me estaba yo poniendo la chancla para irme con la Gigi a que me las quitara y se me rompió esta. Nombró un dolor. Ahí la traigo todavía suelta. Un dolor, bebé. Pero, pues sí. Entonces, ya según el lunes me iba a poner las nuevas. Pero también le volví a cancelar. Le dije, hermana, siento que ando colapsando. O sea, no ando colapsando. Yo siempre digo que ando colapsando, pero no. No es tan grave. Le dije de que, hermana, este, no me puedes donar esas horas porque tenía otras cosas que hacer. Creo que tenía algo que acomodar de este video justo. Y de cosillas así, de ralte así. Entonces le dije, hermana, no me las podrás poner hasta el viernes. Y ya, este, me dijo que sí hasta eso la Gigi. La Gigi ha sido muy comprensiva con mis tiempos. Vamos a llenar un poquito más este que damos. Vean este último. Entonces vamos a mezclar primero. Y ahorita abrimos el recipiente. Pero sí, el caso es que me las van a poner hasta el, hasta este viernes. Y este viernes grabamos el podcast con la Zoro. Ay, de mi mamá. La neta, estoy emocionada. Porque yo pocas veces, pocas veces tenemos invitados, ya sabe usted. Pero mi hija, mi hija va a venir, te digo. Bueno, déjale, pongo ahí tantito. Ay, me encantó, me encantó. Ay, no, me gusta mucho eso. Pero, ay, no, no me gusta que, que se embarre pues. Ay, cómo ir a ver. Ay, pues ni modo. Ni modo de rimo. Yo creo que ahora sí, con esta palita. Ya se embarra así. Lo más que quiero que quede dentro del mismo molde. Porque si no, no se va a ver que es, que es estrellita. Digo, que es una flor. Mira, rellénate pa' acá. Pero sin duda esto muy terapéutico, eh. Me encantó, me encantó. De repente como que colapsé unos, hace unos minutos atrás. Pero ya estoy de nuevo en mi centro. Mira, es que bien dice esa canción. Nuestro mundo en la actualidad. Es muy difícil y duro de llevar. Pero mejor hágame un gran favor y tómelo con muy buen humor. Bueno, vamos a meter este al, al, al refri. En lo que hacemos los demás. Ok, ahora vamos a hacer este otro de galletas. De las galletas María para meterle plátano. Alright. Entonces vamos a agarrar dos. Y vamos a agarrar este, el de, el de este, el de hexágono. Ay, pero déjate limpio el área tú. Es que, ay, eso no me gustó. Es mucho, es mucho cochinero. Creo yo que no hay manera de mantener esto limpio. Y me pone mal, me pone mal. Pero bueno, vamos a poner las galletas así. Ya no las voy a, ya no las voy a volver a pasar. ¿Sabes? O sea, ya como quedó, quedó. Voy a poner otra. Y las voy a aplastar con este mismo. Pero sí que te estaba diciendo yo. Es que, ¿sabes qué? Aplasté muy bien estas. Pero ya no me deja llegar a las de, a las de abajo. Mira, si ves el problema. Por ejemplo. Pero se hace así como. Entonces eso, plebes. Eso fue lo que me pasó hoy. Y luego, ¿qué más me pasó? Ahorita estaba yo renegando por otra cosa. Ya ni me acuerdo. Estoy haciendo un cochinero yo. La neta, la neta. Pero más cochinero hiciera un niño, la verdad. Yo no entiendo cómo, cómo una madre allá en casita se regalaría tanto cochinero. O sea, cómo, o sea, porque usted sabe que, o sea, el niño no lo va a limpiar, ¿no? O al menos que usted, que usted eduque muy bien a sus hijos, ¿verdad? Puede ser que sí. Pero al niño no le va a gustar. Le va a encantar hacer el cochinero, ¿no? Creo yo. Porque a mí de chiquita me encantaba hacer cochinero. Pero ya que me pongan a acomodarlo, ¡ay, no! Y ya no lo vuelvo a usar porque ya es mucho cochinero. O sea, si mi mamá me pondría a acomodarlo, ya no lo usara. Porque, ay, que al cabo mi mamá me va a hacer limpiar lo mejor. Uso una Barbie, ¿sabes? Y ya, así de sencillo. Pero bueno. O mi tableta que te dijera. Aquí tenemos ya la, la, según la galleta ya, ya bien crocheada. Vamos a poner el molde ahí. Al parecer el molde ya le cayeron ahí unas cuantas. Pero vamos a ver este. Bueno, ¿y dónde cae tú? Yo nomás veo que le doy vuelta y vuelta y vuelvo a sacar el traste y está vacío. Mira. A vuelta y vuelta y nomás no le cayó nada. Sin duda he encontrado que este método del golpeteo es el mejor para este producto. Y es que ya no hay nada allá arriba. Mira. Ya está vacío. Como que todo queda allá abajo. De lo tan bien molido que está, todo quedó allá abajo. Así lo vamos a dejar. Creo ya está bastante, bastante lleno. Entonces vamos a agarrar ahora la mantequilla. Ay, qué bonito. Ay, la verdad lo mejor de todo esto es esto. Está padrísimo. Creo que sí lo dejé muy húmedo, ¿no? Ah, no. No, creo que sí va a estar bueno. Bueno, no, déjale, échate un poquito más. Ya lo tengo bien, bien amaestrado. No, es que sabes que después de los chiles, después de que a mí me salieron bien los chiles, yo cualquier cosa se me hace ya bien sencilla. Ya cualquier cosa respectivamente, respectivamente. Ya cualquier cosa en respecto, se dice así. Al respecto de la cocina. Ya se fijan por qué necesito salir. Ahí te va, es lo que te estoy diciendo. Pero te digo, ya cualquier cosa de la cocina a mí se me hace bien sencilla. Después de los chiles y ese andar el aceite que no sé qué. Ay, no, de lo peor. Ya tenemos ahí la mezcla de la galleta de nuevo. Este ignoremos. La neta, ignoremos estación número dos, por favor. Ay, ¿dónde está? Ah, all right. Ay, ay. Aquí está el segundo. Ah, yo le iba a echar plátano, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. Tengo una gran idea. Ya sé qué voy a hacer. Pero este lo voy a... De este bien la de esta. Que quede bien relleno. Mira, ahí está. Y te lo voy a limpiar. Y le voy a poner un rodajón así de plátano. Y ya verás que me va a salir muy bien. Porque te lo voy a cubrir también con chocolate líquido. Y lo vamos a meter al refri. O lo vamos a congelar. Para que quede así como un mordisco de cheesecake con plátano y chocolate. Este yo creo que ya, ¿no? Hay un cochinero, ¿no? Como que, o sea, hay mucha partícula así en el aire. Bueno, vamos a agarrar el plátano. Y te digo que le voy a agarrar una rebanada. Pues así, plebes. El caso es que les cuento. Les cuento y les comento lo de mis últimos días. He sido, he estado yo luchando contra mí misma. Porque la neta, yo soy bien huevona. O sea, digo, no es sorpresa, ¿no? Para nadie que realmente me conoce. Yo soy bien huevona. O sea, mira, y tú también. O sea, tú también. No me vas a decir que tú diario te levantas y dices, ay, qué ganas. Qué ganas tengo de ahorita trabajar bien fuerte. Cansarme bien feo. Llenarme de hambre. A nadie le gusta trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo con eso, podemos seguir platicando. Miren, así. Lo voy a meter al refri y ahorita vuelvo. Entonces te digo, yo estoy luchando contra mí misma estos últimos meses. Número uno con levantarme a hacer ejercicio. Bebé. O sea, lo mejor y lo peor que me ha pasado. Ya hemos hablado de eso. Pero el luchar conmigo misma de decir, es que claramente ahorita me puedo quedar acostada en mi cama. O sea, a nadie le molestaría el hecho de que yo no hiciera ejercicio. Solamente a mí me dañaría, ¿sabes? Entonces te da como que libertad de no hacerlo. Entonces he luchado estos meses por no dejarme a mí misma. Vaya. Y de levantarme y seguir el calendario. Mira, a pie del cañón. Pero sí me ha cansado mucho. Como es algo que nunca había hecho crear así un calendario para cosas que hago en el internet. Siempre era como de que cuando me dan ganas y ya. Pero como he estado mejor emocionalmente, mucho mejor emocionalmente, ya generalmente me levantó bien. Entonces ya puedo grabar con calendario, ¿saben? No sé si me dio a entender. He luchado contra mí misma para cambiar esa vieja versión de mí. ¿Qué te dijera? Bueno, vamos a hacer ahora uno de... El tercero lo vamos a hacer de chocolate con galletas de estas de Lasorio. Pero no sé, me imagino que aquí todavía queda de las otras, ¿no? Mira así. Mira. Hay un montón. Mira, hay un montón. Había un montón y yo todavía le echaba más. Es que te digo, queda todo aquí abajo. Pero o sea, no cae. Qué raro, ¿no? O sea, está mal hecho. Estamos de acuerdo, eso está mal hecho. Creo que no lo debí de haber desarmado, loco. A ver. Esto yo sí se lo quité ahorita, ¿no? La vecinita tiene antojo. Este va así. Este va aquí. Y este debe caer así. Ahí está. Pero debería de meter la galleta con todo y lo del centro. Porque ya ves que está como cremosito. Y no sé si eso se vaya a pegar ahí en esa cosa. Voy a meter una así. Con todo y lo cremosito. Y ya vemos. Bueno, la otra también. Está bien. A ver, ahí. Ahí. Ahí lo voy a aplastar. Ahora vamos a usar el molde de estrella. El tercero que viene aquí. Está bien caliente eso. Tú ahorita agarré eso. Está bien caliente el baño María, bebé. Mira, pues se supone que sí está cayendo ahorita. Déjate, lo hago rápido. Este sí te lo voy a hacer bien rapidinho. A lo que venimos. Estoy usando toda la fuerza que hay en este cuerpo para poder aplastar. Eso no está bien. Tú, un niño de cinco años, ¿con qué fuerza? Miren, así quedó el molde con la galleta. No sé si echarle un poquito más. Es que mira, sí quedó un grasecito, ¿no? No sé si echarle un poquito más. Pero bueno, mientras lo pienso, dejen, pongo de nuevo a baño María la mantequilla. Vamos a agarrar una cuchareta. La vecinita tiene antojo. Bueno, no. La voy a dejar ahí adentro. A ver si se derrite ahí sola. Ahora sí, dejen limpio para ya hacer las cosas un poco más tranquilas. Bueno. Ah, sí. Le vamos a echar ahora la mantequilla aquí a la mezcla de las oreos. Oigan, para este punto, este video se debe de estar subiendo a finales de abril. Ahorita yo en el espacio-tiempo que me encuentro es... ¿Qué día es hoy? Hoy es marzo. Es algún día de marzo. Y de pronto un día... ¡Ah! ¡De suerte se me hizo! ¿Se le metió agua aquí o es la misma mantequilla? Pues sí quedó muy acuosa. Sí, ¿verdad? Si se fijan, ya ni reaccioné a la tragedia. Es que ya estoy muy en mi centro. Como que sí, como que ya volví a mi centro. Un accidente más, un accidente menos. Ah, sí, te digo. Para este punto es 15 de marzo. Entonces, pues todavía no sé. Usted ya está en el futuro. Y usted ya sabe. Ahorita para este punto, o ya sabe, ya salió cuál era el producto de RALT de este mes. O todavía, o todavía apenas mañana lo va a ver. No lo sé. Todavía no lo sé. La neta, qué emoción. La neta, esa campaña y ese gloss están de rechupete, bebé. Bueno, digo, apenas yo para en este tiempo, apenas hemos visto los... ¿Cómo te podré decir? No, más la línea muerta. Vaya, de las cosas. O sea, de, por ejemplo, la monita. La monita que sale ahí, que no sé si ya salió o no. Es que es muy difícil para mí hablar de esto. Pero de verdad, me emociona mucho saber que este video... Esta frase que yo estoy diciendo la están escuchando hoy en el futuro. O sea, es algo raro. Pero la neta, va a estar bien bonito. Ese va a estar bien padre. Yo cuando vi el dibujo que hicieron, dije yo, wow. I can believe it. Pero de verdad, yo cumplo muchos de mis sueños ahí con Ralt. Es bien bonito. Es bien fantasioso. O sea, puede ser... Sé lo que quieras, sé. En verdad, en verdad, yo vivo por ese... Por esos momentos en los que el Nayar de repente me dice, ¿Y esta vez vas a ser un águila que sale volando del monte? Y digo yo, wow. Jamás pensé ser un águila que sale volando del monte, ¿sabes? Pero sí, espero les guste mucho esa campaña. Porque yo estoy muy emocionada. Ay, no, es que de verdad no me puedo ni imaginar porque no hemos hecho nada. O sea, en este punto que estoy yo ahorita, no hemos hecho nada. O sea, ya está el gloss. El gloss está desde el año pasado. Tengo... No, es de hace como dos años. Sí, con el gloss yo ya tengo rato usándolo y así. Y creo que sí he subido... Para este punto ya subí historias de que... Ay, traigo algo nuevo de Ralt, pero no digo qué es. Y es el gloss. Qué chistoreta, la neta. Ay, no estaba grabando. No estaba grabando de este lado, perdón. Miren, lo que estoy haciendo es mezclando lo que se haga un poquito más seco. Pero al parecer no lo estoy logrando. Le voy a echar mucho más. Y de pronto un día de suerte. Mira ya, yo creo que con esta batida ya va a quedar. Ya se ve así como los otros. Como se veía con la mantequilla a los demás. O no. No, yo creo que más. Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad. ¿Qué te crees llamando un día así y al otro no? La, 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 la. Este se supone que para esta receta, o sea, para este así como de chocolate, esto debería de llevar chispas de chocolate aquí dentro. Pero la neta, no. O sea, a mí ni me gustan las chispas de chocolate para empezar. Ay, me quedé con, me quedé corta con la crema, bebé. Me quedé corta, me quedé corta. Ay. No, me quedé corta. Por más, por más que quiera, que quiera parapetarle ahí, a ver. Ay, chale. Es que siento que sí se gastan muchas, muchas cosas. O sea, porque sí hay, pero está, está embarrado hasta abajo. Déjate lo relleno, lo que te pueda rellenar. Me da tristeza y coraje. Vamos a echarle de este. Ay, no, es que la verdad, aparte esto que esté bien chiquito, deberían de ser para adultos, ¿no crees? O sea, yo sé que eso es una cocina real. Pero, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, deberían de ser unos como que más grandes, pero de estos mismos. Mínimo, dérrimo con la mano. Ahí está. Ay, qué estúpida babosa. Hasta ahorita estoy viendo, mira que esto sube y baja. Y yo apretada y lo embarraba, ¿sabes? Ay, no, de lo peor. De lo peor, de verdad. De verdad me mostré bien salvaje en este video. De verdad, qué terror. Mira, o sea, lo levantas y ya no tenía que embarrarlo. Ay, no, qué estúpida, de verdad. Chale, que grabara otra vez el video. Que grabara yo todo el video otra vez, porque de verdad me acabo, me acabo de dar cuenta de algo insólito. Claro que lo pensaron. Claro que lo pensaron. Yo de verdad dudé. Ay, otra vez. Ay, es lo que te digo. Ay, lo tengo que volver a hacer. Ay, no, ya, sí, no. A ver, no, le voy a echar tantito más encima y ya. Mira, que al cabo ya me sé la técnica, lo saco, lo vuelvo a embarrar y nadie supo. Ay, mira, que al cabo yo me los voy a comer. Que al cabo yo me los voy a comer. Ya recapacité, ni que fuera yo a vender. Ni modo. Los test de salubridad. Por ejemplo, en el video del... Volvemos yo con mi obsesión del video de los chiles rellenos. En el video de los chiles rellenos, yo sabía que lo iba a probar el Daniel. Por eso fui muy limpia, si se fijaron, hasta aguante y todo. Pero esta vez son para mí. Ay, ya, X. Ya recapacité. Bueno, este lo vamos a meter así al refri, ¿ok? No, ¿cómo se llama? El congelador. Y porque este lo quiero embarrar. O sea, quiero desmoldarlo. ¿Tú crees que lo voy a poder desmoldar? Sí, ¿no? Se supone que tienen que quedar así. O sea, que yo pueda ver el exterior. Entonces, mi plan es que se congele, sacarlo del molde, echarle chocolate arriba y otra vez meterlo al congelador. ¿O crees que se haga duro el chocolate en el momento? No sé. Ya veremos. A ver, ¿cómo están estos? Pues mira, te diré que esto... Mira, déjate, muestro. Estos ya está... Mira, ya no me mancha, ¿sabes? Porque está... O sea, esto es lo que yo traía manchado de este dedo. Pero ya están como que duritos. ¿Será que es mucho arriesgue meterlos al congelador? Mejor los voy a meter al refri. Ok, unos 20 minutos. Diez se me hace muy poquito. Ay, ya quedaron re bien. Ay, será. Pues no los he sacado del refri. Vamos a ver qué tal. Es que no lo sé. No lo sé. O sea, se supone para este tiempo ya pasó media hora. Ni siquiera... Ay, ni siquiera... O sea, ahí decía cuántos cinco minutos, ¿no? Mira. Aquí decía que ponlos en los moldes en el refrigerador. Espera cinco minutos, saca del refrigerador y disfruta. Pero se supone que los tengo que sacar del molde, ¿no? No me digas que así no más. ¿Cómo crees? No, pero sí lo... Sí tiene... Sí tiene que ser desmoldable, ¿no? A ver. A ver. No, güey, no sale. Estoy casi segura que no los tienes que sacar. Y que me los voy a... Que esto es farsa, pues. O sea, obviamente, para empezar, obviamente, esto es falso porque son cuadra... Son cuadra... Son cuadrados. Y, pues, aquí tengo yo de varia forma. Me mintieron, ¿eh? Me timaron. Sin duda me timaron. Refrigera unos minutos y decora como tú quieras. Disfrútalo. No dice tú. Ay, yo creo que sí. Yo creo que ahí se tiene... Es que la neta sale muy bien aquí. Ay, no. ¿Cómo crees? Ay, no. A ver. Siento que me estoy perdiendo algún... Es que también aquí en las instrucciones, miren, salen pelones, pues. O sea, en todos lados me indica que esto debería de salir así nomás. Dice, decora como quieras. No menos este. Este a lo mejor. No. No, ni de pedo esto se puede sacar. Porque esto ni siquiera es como... Como silicón, ¿sabes? Ay, no. Lo peor de lo peor, ¿eh? Bueno, lo vamos a probar así nomás. ¿Será para eso la cucharita tú tan pequeña? Chale, loco. ¿Cómo crees? A ver, bueno. Vamos a probar primero este. Ay, ya déjame siento tú porque ya me... Mi gran pierna ejercitada, bebé. Ya. Ya dio lo que tenía que dar. Ok, vamos a probar este. Que se supone que este es el básico. Pues para empezar, no puedo llegar, ira. Se me dobló. No puedo llegar a la base. Está pegadísima. A ver. Ay, ¿cómo crees? Es que no, no puedo llegar. Ira, no. Se salió todo por todos lados. Me lo quiero comer bien. Con galleta. O sea, sale igual que agarre el queso así directo del envase y me lo agarre a cucharadas, pues. O sea, está bueno. Pero yo lo que quería era emplatarlo, ¿sabes? Hay que sacarlo y que quedará. O sea, entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve? Ay, no. Es que no te creo que no se puedan sacar. No, es que no se puede, güey. No hay manera de sacar esto. ¿Saben qué? Los voy a meter al refri por mucho más tiempo. De que, bueno, no sé. Es que esto es lo máximo que se va a hacer, ¿no? No creo que metiéndolos más se vayan a hacer. O sea, simplemente se van a congelar, por ejemplo, si los meto al congelador. Pero no voy a poderlo sacar de todos modos porque va a estar pegado al molde. Miren, ya sé qué voy a hacer. Estos los voy a meter al refri. Si yo después, este, si no ve usted una continuación de esto, es porque sin duda no funcionó. Pero si, si, si funcionó, aquí dejo el clip. Si no hubo clip después de eso, señora, lamento. Lamento, pero esto no me funcionó. O sea, sabe, pues sí sabe, pero te digo, es la misma que me eché una cucharada del puro queso crema, pues. La misma. Pero, pues bueno, eso fue todo por hoy. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales. Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta bella cocina. Les voy a dejar los links de Leal, el podcast y de Real Cosmetics. Y eso fue todo, plebece. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye. Tristezas, bebé, tristezas. Tristezas, bebé.